Partido terminado aquí en el cargo de Vascuñense, hablamos de espectáculo algo pobre. No fue un partido cuando ya le aplauden a Mauro Quiroga, claro, la figura del encuentro que estaba siendo entrevistado por la televisión. Autor de dos dianas, el argentino llega a tres a su cuenta personal y Antofagasta que escala a 20 unidades alcanzando justamente a Magallanes en un partido de seis puntos. Como lo decía, en el espectáculo, uno es hincha imparcial, se sentó a ver este partido mediodía en su casa, poco se entretuvo. Estuvo Antofagasta, abrochó el primer gol en el minuto de partido, cuando recién nos acomodábamos aquí en la tribuna Pacífico, con un centro por derecha medidísimo de Adrián Cuadra, como siempre, para encontrar abajo del arco a Mauro Quiroga para poner la primera cifra, y con eso Antofagasta se echó a trabas, empezó a jugar con el resultado, fue de tribu, la iniciativa al elenco dirigido por Ronald Fuentes, que llegó en varias ocasiones al pórtico, defendió por Fabián Cerda, clave para mantener la victoria, para mantener el resultado a nuestro favor, y durante el primer tiempo se llegó poco al arco del elenco de Magallanes. Así nos fuimos al descanso, pero nuevamente, la misma dosis, la misma receta, empezando la segunda parte, un centro por el sector izquierdo, bueno, muy buena jugada, el chamo van de centro atrás, como rezan los manuales, para que nuevamente Quiroga, como tienen que ser los goleadores de primera, mandó el balón al fondo de las mallas, nuevamente los abrazos para el hincha del club de Puerto Antofagasta, llegaron 2.126 forofos aquí al Calvo y Bascuñán, y con eso Antofagasta nuevamente manejó el resultado, la gente se echó un poquito para atrás y empezó a empujar Magallanes, por las ganas, por el fútbol, obviamente también juega, están en la parte alta de la tabla de posiciones, y también por el arbitraje, un arbitraje nefasto que todas las pelotas las cobró a favor de Magallanes, a pesar del resultado a favor, Antofagasta, como te decía, estaba un poquito atrás, pero todas las pelotas chicas, todas las faltas, esas que pueden ser unas menudencias en el terreno del juego, todas eran a favor de Magallanes, y en eso, un remate a portería, se da vuelta a Berardo, con el cuerpo pegado, perdón, con la mano pegada a su cuerpo, le dan entre el brazo y el antebrazo, perdón, entre el codo y el antebrazo, y la cobró penal Franco Jiménez, como digo, de un mal arbitraje, no tenía cómo sacarse el brazo de ahí, estaba pegado, un penal que no fue, y Larry Bay lo convirtió en gol, se terminó sufriendo Antofagasta, y, pero lamentablemente, fue triunfo para Club Deportes Antofagasta, que como le decía, llega a 20 unidades, pero yo quiero salirme un poquito del fútbol, y quiero aprovechar de que, se vienen tiempos de elecciones, que ya empezaron a peregrinar un par de candidatos aquí al Calvo de Azcuñán, que ojalá los que vengan se den cuenta, las pantallas no funcionan hace muchísimo tiempo, los parlantes que están acá, que estaban en el techo del Calvo de Azcuñán, desaparecieron, unos parlantes que pueden haber a mis espaldas abajo en el Recortán, son los que dan la amplificación para este lado, el ande no se escucha nada, los baños, por supuesto, que siempre están malolientes, en poca mantención, ojalá que los candidatos que vengan acá al Calvo de Azcuñán, ojalá se ocupen un poquito más, porque, ok, si tienen un tema, un litijo con el CDA, eso cuento aparte, pero los que vienen acá son los santofagastinos, 2.500 personas cada semana, o cada dos fines de semana, son los santofagastinos los que usamos este estadio, y ojalá se preocupen del estándar, hoy día vamos a quedar fuera del Mundial Sub-20, eso es casi seguro, porque el estándar del estadio Calvo de Azcuñán no es el propio para eventos importantes, para estos partidos, claro, cumple, pero sigue siendo, el estadio está asqueroso, bueno, ahora hay basura por el partido, pero hay fecas de paloma, fecas de pájaro, en las casetas de transmisión, horrible las palomas por el entretecho, el año pasado con la transmisión radial que teníamos, también con los pájaros volando arriba de nuestras cabezas, es decir, bueno, hay agua cuando, de vez en cuando hay agua ahí arriba, es decir, ojalá se recupe un poquito de este estadio, porque, insisto, son los santofagastinos los que vienen acá, las autoridades que han pasado por el sillo del caldicio, sin dar nombres, sin dar incluso mandatos, pocos se han preocupado acá del Calvula Escuñán, ojalá, ojalá, haga allá un ojo sobre, sobre este estadio, que esperemos tener, como el año pasado que vino el rugby, que tengamos eventos de, de gran magnitud, Antofagasta, Jócopa Sudamericana, es decir, el estadio tiene que estar preparado para esas ocasiones, y está dejado de la mano de Dios, está dejado de la mano de las autoridades, así que les hago la invitación, para que vengan acá al Calvula Escuñán, no solamente a hacer campaña, sino que también se preocupen, para que el futuro de este estadio, regional, sea de un estándar adecuado, para lo que la ciudad merece. Fue triunfo de Antofagasta, el análisis lo viste acá, a través de timer.cl, nosotros nos vamos a despedir del Calvula Escuñán, con la sonrisa, con la victoria del club de Puerto Santofagasta, de la mano de Mauro Quiroga, y de Fabián Serra, que fue figura hasta el día de hoy. Un abrazo, que estén muy bien, chao,